El Instituto de Educación Secundaria Emilio Jimeno está celebrando a lo largo de toda esta semana diferentes actividades con motivo del proyecto Erasmus Plus que han llegado a alumnos desde cinco países. Grandes rutas en la Edad Media y su simbología es el título del programa que protagoniza esta semana el Instituto Emilio Jimeno en Calatayud. El Instituto recibió este domingo a 28 alumnos y profesores de cinco países que hasta el viernes realizarán actividades en torno a esta temática en el programa Erasmus Plus. Los alumnos visitantes proceden de Francia, Letonia, Polonia, Italia y Grecia y junto a los estudiantes del Emilio Jimeno abordarán cinco unidades didácticas relacionadas con rutas medievales, arquitecturas, símbolos y edificios, además de cuentos y leyendas, vida cotidiana, navegación y astronomía, entre otras. Los centros educativos participantes se encuentran en algunas de las grandes rutas del medievo como es el caso del Camino del Cid, la Vía Francígena de Italia, las rutas de la Liga Anseática de Letonia y Polonia junto con el norte de Francia, así como la simbología medieval que representaban los monasterios medievales de Grecia. Estas áreas han sido trabajadas por los estudiantes en el aula y esta semana suponen en común la labor realizada y amplían conocimientos. Entre las actividades que se están desarrollando, el Instituto destaca el mercado medieval y también la decoración de los espacios comunes. Se ha decorado el Instituto con motivos históricos y culturales de la ciudad y comarca, así como otra decoración relacionada con otros temas que se estudian en este programa, como es el caso de la peregrinación, la simbología o la astronomía. A lo largo de la semana también estarán en el Monasterio de Piedra, en la Iglesia de Torralba de Ribota y harán un viaje a Zaragoza con sus profesores. La Policía Local de Calatayud se implica en la formación de la educación vial. Dos agentes del Cuerpo de Policía Local de Calatayud han asistido a la segunda edición del Módulo de Educación Vial para Policías Locales, que se ha celebrado en la Academia Autonómica de Zaragoza e impartido por la Dirección General de Tráfico. Agentes de distintos municipios de la comunidad asistieron a esta formación con el objetivo de aplicar estas formaciones de educación vial en sus localidades. El objetivo de la Dirección General de Tráfico es crear un grupo de docentes en educación vial para impartir sesiones de prevención enfocadas a la ciudadanía. Con esta titulación los agentes biblitanos continuarán realizando charlas en el aula de educación vial, tanto con grupos de estudiantes como de jóvenes, adultos y en el ámbito de la discapacidad. Y con esto finalizamos el informativo de hoy. Les deseamos que pasen una agradable jornada y les esperamos de nuevo mañana viernes a esta misma hora. ¡Gracias!